Bueno y ya falta menos para el clásico nacional, el técnico de la liga deportiva de la Juelencia Andrés Carevic definirá este jueves el equipo que le hará frente al clásico de este sábado, los manudos, realizaron la práctica en el centro de alto rendimiento en Turrúcares de la Juel, ayer lo habían hecho en el estadio Alejandro Moreno Soto, hoy le hicieron en Turrúcares y ya prácticamente todo está definido para este clásico nacional, las dudas en el once manudo giran en torno a la ofensiva sobre la elección del centro delantero titular y también del que iría al banquillo de la Juelencia. La otra interrogante sería en el mediocampo en donde Luis Garrido y José Miguel Cubero han compartido protagonismo en este arranque de campeonato en liga deportiva de la Juelencia. Siempre tenemos que ganar en casa y en todos lados, pero bueno en casa siempre uno tiene un punto favorable por el tema que juega el local, su cancha, pero sí la verdad que estaría bueno sacar más puntos no solo contra Zapriza sino contra todos para llegar a conseguir lo que nosotros queremos. Gracias. 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 Gracias.